Hola, buenas noches mis amigos y seguidores de este es tu canal Arte y Facetas TV, tu canal de Arte y Facetas. Les voy a hablar de una actriz, oiganme, que luce bien de verdad y es una campeona, pero luce muy bien, se mantiene, se mantiene, mantiene la figura, si se mantiene. Estamos hablando de Livia Brito, Livia Brito, tremenda actriz y oye todo lo que ha pasado en esta actriz y sin embargo se mantiene, mantiene, mantiene su figura, mantiene su figura y es, y es digno de admirarla porque realmente ella sabe cómo mantenerse a través del tiempo. Luce muy bien, luce súper bien, Livia Brito, Livia Brito, es una campeona, realmente ha pasado por muchas cosas, pero ha sabido mantenerse, ha sabido mantenerse. Livia Brito, Livia Brito, Livia Brito, luce muy bien, pero muy bien, Livia Brito, es una tremenda actriz que luce muy bien y se mantiene muy bien, Livia Brito. Esto es Arte y Facetas TV, tu canal de Arte y Facetas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, que la pasen bien.